¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo... ¡Uy! Se me ha ido por la lengua Hoy os traigo un vídeo sobre unos tatuajes temporales Que bueno, sabemos que los tatuajes temporales son los típicos que mojas, pones un poquito de agua Les quitas el papel y listo, es más, os voy a enseñar unos cuantos Yo tengo en estos tres formatos Y bueno, son los típicos tatuajes de siempre Pero hoy quería traeros algo diferente Y son unos que se hacen y te duran varios días dentro incluso del agua Así que vamos a comenzar Los materiales que necesitamos son un permanente, un rotulador permanente del color que queráis Si es más natural, pues negro Y es difícil encontrar un tucker que se quede bien y no cuando le eches otras cosas se corra Tenéis que tenerlo en cuenta, a lo mejor tenéis que probar varios tucker hasta que lo consigáis Pero bueno, un tucker negro Luego tenéis que necesitar también laca del pelo normal, tradicional Polvos de talco de los de bebé, yo los tengo así En este tarrito porque me apague más poniéndolos en un tarrito Pero polvos de talco de los de bebé de toda la vida Y acetona o alcohol también, en vez de acetona, alcohol, lo que prefiráis Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es buscar los diseños diferentes, diseños por internet o por donde queráis Tener claro lo que queréis, pero también tenéis que tener en cuenta que si es algo complicado Tenéis que o practicarlo o hacerlo varias veces hasta que, o mucha paciencia, o ser un artista también Hasta conseguir lo que queréis exactamente Luego tendríamos que con el taque O retrolador permanente, son diferentes nombres Tendríamos que hacer el dibujo, como ya digo, con mucho cuidado Y una vez hecho, ponemos un poquito de polvos de talco Y segundos después lo retiramos, no hace falta que esté ahí horas Y luego enseguida para mantenerlo más en la piel, para que nos dure más tiempo Laca de esta del pelo tradicional Si os equivocáis, no problema, o con alcohol o con acetona se borra Es muy fácil Como digo, es simplemente practicar y practicar Y enseguida conseguiréis salgar algún dibujo Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Darle manitas arriba, sé que ha sido cortito Pero bueno, es que creo que está guay la idea Así que no hacía tampoco hacer mucho más Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Recordad que siempre aquí los viernes Y luego también en Wapad hay capítulos Normalmente ahora estoy subiendo miércoles Y me llamo igual exactamente que aquí, Blue Herestay Seguidme en mis redes sociales, que estarán saliendo por aquí o habrán salido Y nos vemos en el próximo vídeo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!